¿Qué es la subasta del espectro radioeléctrico? La subasta del espectro es un proceso en el cual el Estado colombiano entrega un permiso de uso de un bien de todos nosotros para que los operadores de telecomunicaciones puedan despegar la infraestructura, esas antenas que llevan la conectividad, que llevan el Internet móvil a todos los lugares del país. ¿Qué bandas se subastan? Las tres bandas se van a poner a disposición de todos los operadores en esta subasta. Más espectro en manos de los operadores, en manos de las empresas, significa más cobertura, más conectividad en las zonas más marginadas, en las zonas rurales, en el estrato 1, en el estrato 2 y eso es realmente lo que nos va a permitir aparancar un país más equitativo. Objetivos Esta subasta tiene dos objetivos importantes y muy ambiciosos. El primero de ellos es el que he venido comentando, cobertura en las zonas rurales. 90% de los centros poblados en el país no tienen acceso a Internet móvil de cuarta generación o lo que se conoce como la telefonía móvil 4G. En esta subasta hay una segunda obligación que es general para todos los operadores que participen en ella y es la modernización del 100% de sus redes que están en 2G y 3G hacia el 4G. ¿Cómo va el proceso? Ya estamos en la fase final, el último paso que es un concepto de la superintendencia, abogacía de la competencia. Una vez la superintendencia surta este trámite, nos entregue concepto, haremos los ajustes que sean necesarios según el concepto de la superintendencia y ya citaremos para la subasta en el mes de diciembre de este año como el presidente Duque nos ha dado la instrucción. Es el proyecto de conectividad social más ambicioso en la historia de este país y se está haciendo precisamente para los colombianos porque el futuro digital es de todos.